Vamos a hablar acerca de una tragedia que ocurrió donde se registra la muerte de dos bebés que dice uno de un mes de nacido y otro de un año que perdieron la vida, murieron por no estar vacunados contra la influenza esto habla de que hasta el día de ayer, de acuerdo a informes del Ministerio de Salud 24 personas han fallecido hasta ahora por la influenza de ellos 10 son mujeres, 14 son hombres y tampoco estas personas estaban vacunadas contra la influenza vamos a poner claro lo siguiente hay uno al que igual no se le podía poner porque entiendo que es a partir de los 6 meses Sí, lo que me refiero yo es que a veces la gente dice bueno, la influenza no es otra cosa el producto del virus de la gripe que también se le conoce como la gripe estacional que representa siempre o se presenta siempre en la misma época o temporada del año cuando las personas o la mayoría de las personas están tratando de combatir esta infección que no tiene hasta el momento tratamiento médico alguno de acuerdo a los científicos sin embargo, aquí entra entonces la prevención y la mejor forma de prevenirlo es mediante la vacunación contra la influenza ¿por qué razón? porque mucha gente a veces se diagnostican a sí mismos cuando tienen gripe y no ven a un doctor entonces los síntomas empeoran y si la fiebre o los dolores musculares duran más de una semana debe usted consultar a un médico o hacerse la prueba de la COVID-19 que ya nos estamos olvidando de la misma y que siguen los casos dándose en nuestro país se debe ir al médico en caso de que si usted padece alguna enfermedad y puede hacer que la gripe se pueda agravar y poner en riesgo sus vidas no sé si Eduardo Ninjuen, Camila Adame o Rubén Darío Murga tienen algún comentario sobre esta triste noticia después de la muerte de estos dos niños o bebés como se le llama adelante Eduardo, tienes temas de audio tiene un problema de audio, Eduardo sí pero bueno, con estas dos suman entiendo que 24 muertes por influenza en lo que va del año y ahí el mensaje sería serían dos uno, invitar a la población a que acuda a vacunarse pero al mismo tiempo invitar a las autoridades a que sigan haciendo a que sigan llevando la vacuna a las comunidades porque para algunas personas pedir tiempo del trabajo para ir a un centro de salud no es viable a veces las vacunaciones a los fines de semana las filas están muy largas así que claramente hay hay una necesidad de que las personas se vacunen así que por ambos lados hay que facilitar que tengan acceso a esto y también a las personas que si están resfriadas o usen mascarilla o no o no vayan a o no estén en lugares con aglomeraciones sea la oficina o los niños en la escuela etcétera tomar las previsiones porque hay personas que simplemente son son más vulnerables que otras y lo estamos viendo la información científica define muy claramente que no existe cura para la influenza o para gripe como si se paró resfriado como quiera ponerlo catarro hay muchas formas de definirlo pero hay cosas que pueden ustedes practicar para sentirse un poco más cómodos por ejemplo beber suficientes líquidos para prevenir la deshidratación mediante la ingestión de 6 a 8 vasos de agua al día o algún tipo de líquido hacer inhalaciones de vapor con mentol lo que se conocen como atomizaciones nasales o aplicarse gotas de agua salada también pueden ayudar además que frotarse con cremas que son descongestionantes de la nariz para aliviar los síntomas sobre todo en los niños y tomar muchas bebidas calientes específicamente que tengan o que contengan limón o sopas calientes o también cuando hay evitar por ejemplo cuando hay un problema de olor de garganta tomar las previsiones para evitar problemas mayores diga don Eduardo Linión adelante el Ministerio de Salud hace cada semana el informe epidemiológico efectivamente todos los años mueren personas por influenza como usted bien decía una gripe a algunos se complica se le convierte en neumonía se agrava y la persona fallece o personas que tienen una situación comprometida lupus VIH etcétera donde su sistema inmunológico está comprometido y no tiene la fuerza o la resistencia suficiente o sus defensas del cuerpo no hacen la resistencia suficiente y no resisten la enfermedad y mueren gente ¿qué pasa? el informe de la semana epidemiológica está adelantado es decir la cantidad de personas que mueren por año o por semanas en este momento del año no es la cantidad que usualmente se tiene puede que la cifra baje y cuando veamos al final del año no pero la preocupación de las autoridades es esa que esa cantidad de personas que ha fallecido está por encima o en las semanas epidemiológicas en las últimas está por encima de lo usual en esta semana del año ellos llevan un cálculo estamos en la semana 26 del año creo la semana 25 del año y ellos saben en la semana 25 del año pasado cuántas personas o históricamente cuántas personas fallecen en la semana 25 del año y eso es lo que ha despertado buena parte de las alertas de las autoridades sumado al hecho que cuando se hace el análisis si muchos son inmunosuprimidos hay grupos de riesgo los menores de 5 años los de más de 65 pero también la coincidencia que en el caso de los adultos como bien explicaba Camila el de un mes todavía no se le pone esa vacuna pero en el caso de los adultos ninguno habría sido vacunado hay unos en la morgue personas que murieron que habrá que determinar si murieron con influenza o por influenza es decir tenían algún otro tipo de enfermedad pero tenían la influenza y eso les agravó su condición pero también por determinar esa situación pero es importante decirlo todos los casos que se han registrado efectivamente la ausencia de vacunas una vacuna que se hace por año y que se cambia cada año porque los virus mutan y este específicamente de la influenza cada año sale uno nuevo o se aplican o se incorporan digamos las nuevas variantes para atacar ese virus y si a usted le da o que le puede dar ya su cuerpo tenga defensa suficiente para poder resistirlo y no complicarse por lo menos mira que dentro de los elementos de mayor impacto está que las personas cuando estén en esa condición no vayan a trabajar para evitar contagiar al resto de sus compañeros o los niños no ir a la escuela para repito yo evitar que eso impacte en personas que por el momento no estaban afectadas por la influenza sin embargo aprovecho para decir es recomendable si usted tiene alguna duda acerca de los malestares que le pueden estar afectando hágase la prueba de la COVID-19 no está de más porque puede ser que de repente la tiene allí encapsulada y no se ha dado cuenta que después de todo ¿dónde quedaron las pruebas caseras? una buena pregunta ¿nunca se distribuyeron y se hicieron disponibles en Panamá las pruebas caseras o sí? ¿se compraron? sí porque entiendo que iba a venir el tema de que si el Estado las iba a traer primero y después si se abría a los privados para que trajeran la prueba las farmacias la pudieran vender pero creo que ni siquiera se llevó a autorizar eso en su momento ¿no? ok entonces para cerrar para cuadrar este círculo y con la advertencia seria de la importancia de tomar las previsiones las precauciones contra la influenza o en este caso la gripe lo que se considera importante es que si la persona tiene dolores musculares o tiene fuertes dolores de cabeza o simplemente dolores de cabeza o en los senos nasales o en la garganta tiene molestias hombre tómese algunos analgésicos entre los cuales se recomiendan el paracetamol que es acetaminofen o medicamentos antiinflamatorios que no sean esteroides como el ibuprofeno estos son medicamentos que pueden ayudar también a reducir la fiebre en el evento que usted se sienta afectado por una fiebre lo que no se debe es subestimar bajo ninguna circunstancia sobre todo por la llegada de las lluvias los riesgos que hay en este sentido contra la influenza que mata gente tomar estas precauciones porque los niños como ustedes saben también pueden tomar tanto el el paracetamol como el ibuprofeno pero de manera líquida lo deben tomar los niños eso es lo que se recomienda para los menores de edad de edad que no hayan llegado a los 16 años también pueden tomar aspirinas los que tienen 16 años o más y los analgésicos que sean los propios los adecuados para los menores de edad entonces hacemos esto como una forma de crear conciencia acerca de los riesgos de la de la gripe o la influenza como se le conoce porque hasta el momento reitero van un total de 24 panameños y panameñas que han perdido la vida y digo esto porque de los 24 como dije 10 son mujeres y 14 son hombres pero algo importante también es no automedicarse si uno siente que pueda es no automedicarse si uno siente que puede ser una persona de riesgo sino acudir a su médico de cabecera o en el caso a su pediatra si es el caso de un niño lo hacen es un desafío es un reto que estamos viendo porque este virus con el tema de los bebés recordemos que en el hospital del niño en el año 2023 se encontraron más de 109 casos de influenza en el hospital del niño en el año 2022 o sea el año pasado vamos a evitar llegar a esos niveles o esos porcentajes porque todo se ve en materia de porcentaje para que no se repita esta triste y peligrosa historia así que mucha atención mucha precaución con ese sentido y cuando usted estornuda use la parte inferior del brazo o sea el que va contrario al codo eso es fundamental no use la mano porque usted le da la mano a una persona y ahí va el contagio acompañado así que son medidas preventivas que nosotros respetuosamente por supuesto les hacemos a ustedes que nos escuchan a nivel nacional e internacional vamos al corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted amigos está comprobado que la educación es el equiparador social es la oportunidad que tienen los que tienen poco para en un futuro mejorar su condición de vida entre otras cosas hay una situación que se ha presentado porque el instituto superior de la judicatura del órgano judicial realizó un programa de formación para el ejercicio de la abogacía a los profesionales de derecho en Estados Unidos se llama el bar el examen del bar entonces nueve de los 150 estudiantes de derecho fueron los únicos que pasaron esto significa que 141 estudiantes no lograron aprobar o lograr la calificación suficiente para ser considerados aptos para obtener su idoneidad para ejercer la profesión de abogado el presidente del colegio nacional de abogados dijo que era algo penoso pero para que estemos muy claros en la república de panamá conforme a las cifras comprobadas hay un total de 21 mil 831 abogados en ejercicio pero saben que eso significa estadísticamente hablando que hay un abogado por cada 183 panameños y adivinen que somos el país con el nivel más alto en ese sentido de que sea un abogado por cada 183 ciudadanos entonces hay una una situación que me parece que hay que mirar con mucho detenimiento porque estas son personas que como profesional de derecho no pasaron repito de 150 solamente 9 9 aprobaron el mismo así que yo lo someto a la opinión de de Eduardo de Camila de Rubén esta situación que se ha presentado porque no podemos ser convidados de piedra en algo como esto que es tan trascendental adelante es un relajo lo que lo que hay en Panamá con la profesión de abogado la facultad de derecho que es la más antigua exigía unos requisitos que eran increíbles 5 años diurnos y 7 años nocturnos para graduarse de abogado cualquier universidad quiere graduar abogado sin estar preparada para graduar los bienes la facultad de medicina de la universidad de Panamá era famosa por lo estricta que era es más cuando se hacían huelgas los estudiantes exoneraban de participar en la huelga a los estudiantes de la facultad de medicina yo recuerdo eso cierto muy cierto tan rigurosa esos controles rigurosos se han soltado Guillermo y ahora cualquier garaje se convierte en una universidad y quiere graduar abogado y cree que el abogado está facultado para todo entonces eso es un problema que en Panamá no hay un control de quién eh nadie chequea a las universidades que gradúan abogados para ver si las universidades en general o sea al final del día hay que ver cuál es qué tipo de controles existen debe haber una agencia a mi juicio debe haber una agencia de medición pública para efectos de que se mida la calidad de los aprendizajes en la en todas las universidades en todas las universidades hay un debate con eso cuando la ministra molinar y vino el tema de la acreditación universitaria y ella tuvo ya su pelea en su momento siendo ministra con las distintas universidades por el tema lo que explicaba Murgas de las universidades de garaje que aquí estaban y había fíjate la carrera de derecho parece ser la más demandada casi todas las universidades privadas tienen es la de derecho y dos o tres carreras más pero la de derecho es como el denominador común en casi todas las universidades privadas ahora y yo insistiría en varios temas primero creo que hay que aclarar que el tema del examen no es necesariamente un examen de conocimiento jurídico como explicaban algunos sino es un examen que tiene que ver con el tema moral ético etcétera principalmente por allí va la orientación del examen y verificar si solo pasaron nueve Camila y la estadística de qué universidades vienen esos nueve que pasaron porque si hay cuarenta de la universidad de Panamá y solo pasaron nueve así los nueve sean de la universidad de Panamá también estamos mal si tú me dices que los nueve que pasaron son de la universidad X y pasaron ocho de la universidad X y uno de la otra y bueno pero nada más entraron diez de la universidad X y ahí están los ocho que pasaron ok y tampoco que en la universidad te formen solo para pasar el examen que era una de las denuncias que se hizo hace unos semestres atrás con lo de la facultad de medicina que había toda una polémica porque hasta en la asamblea querían cambiar la ley y algunos decían que era para favorecer la hija de un diputado que estudiaba medicina y que si no pasaba el examen etcétera o sea el examen no se puede crear tampoco ahora yo coincido con lo que conversábamos fuera del aire que vieron los televidentes del Facebook Live con el señor Adames desde la primaria y de la secundaria yo recuerdo la falencia la falencia porque muchos de las fallas son de lectura comprensiva así es porque como te decía el examen no es ni siquiera de conocimiento jurídico no sé si no saben leer bien un punto o una coma no vas a entender la pregunta siquiera pero mira está bien y concedo el punto yo concedo el punto de que de que si es por ahí claramente el fallo inicial viene de una primaria y secundaria pero de todas maneras si tenían esas fallas ¿cómo terminaron la universidad? o sea ¿o por qué todos recibieron el apoyo necesario para llenar esas ¿cómo llegaron hasta allá? es lo que yo quiero saber pero la universidad coincido contigo bueno miren amigos yo creo que fue oportuno lo que dice Eduardo que no se trata en cuanto a la parte específicamente jurídica sino que tiene que ver con cosas fundamentales con las cuales uno nace y se hace que es la lógica y lo que se aprende también en cuanto a la ética que eso es más delicado todavía o tan delicado como tener falencia en materia jurídica es un tema ineludible para las autoridades que deben comenzar ya a pensar a mi juicio las autoridades universitarias en que tienen que ser más equitativos en cuanto a lo que es el celo el celo ese de asegurarse que sus estudiantes salgan muy bien no preparados muy bien preparados porque muchos de ellos en un futuro van a ocupar cargos públicos es muy probable pero otros tendrán en sus manos el futuro no únicamente de la libertad de muchas personas sino de los bienes entre otras cosas que tienen que ser ellos los garantes de que estén bien protegidos es que es importante un mal profesional del derecho en este caso ya que estamos hablando de estudiantes de derecho puede ocasionarle un daño a un cliente al no poder representarlo de la manera adecuada si no tiene las capacidades adecuadas por negligencia claro por negligencia o sea es un tema serio pero pero creo que esto es parte creo que esto es una una señal de un problema mucho más grande de un síntoma es multidimensional Camila es multidimensional es multidimensional y es un poco a lo que estoy tratando de llegar que no es que las universidades simplemente fracasen y que porque las escuelas hicieron un mal trabajo hay gente que no se puede graduar nunca pero tiene que haber una manera de nivelar y a mí eso es lo que me preocupa que entonces como personas que tienen problemas de lectura comprensiva se están graduando de la universidad porque no se les brindó el apoyo en el camino para remediar ese daño que les hizo su escuela donde son esas escuelas porque que están haciendo pero yo creo que hay un examen de admisión que no lo dejará entrar lo que pasa es que aquí la universidad incluso la universidad de Panamá la vez pasada bajó la barra porque había un tema de la gente que no sé cuántos entraron y no pasaron no listo se están quejando del presupuesto cosa que comparto que hay que darle presupuesto a la universidad de Panamá pero tampoco puede ser que vamos a bajar la barra para que todo el mundo entre y entonces ahí sí necesito más espacio para más estudiantes no yo creo que hay que tener la universidad es abierta para todo el mundo y coincido con esa idea pero al mismo tiempo mantener la excelencia mira vamos a lo siguiente no es que ni siquiera estamos hablando de excelencia estamos hablando de un mínimo nivel bueno por el mínimo lo que yo pienso aspirar a la excelencia pero tiene que haber un nivel de exigencia permiso ante el evidente rezago y las falencias que hay en el sistema educativo panameño este es un claro reflejo el que estamos viendo con la facultad de derechos ¿saben por qué? porque todo comienza en la educación primaria y secundaria eso son como las bases de un edificio que uno construye si el estudiante comienza con situaciones académicas deficientes eso va a reimpactar después cuando aspire a una carrera universitaria hay que crear nuevos estándares en materia de lo que es la formación de los profesionales en este país pero en el tema de los abogados repito se está midiendo el tema de la ética y de la lógica y la lógica es una ciencia exacta y en el derecho los abogados no únicamente tienen que ajustarse milimétricamente a lo que está escrito en los en los en los libros de derecho sino también a sentido común a su habilidad para saber tomar decisiones y cómo eso repercute en el cliente en el representado lo estoy tratando de cine a mí me gustó mucho la idea que en estos últimos casos de de corrupción que se han dado en Panamá que se puedan ver por televisión ¿saben por qué? porque ahí le pueden tomar ustedes la medida ¿ok? a los abogados si realmente saben o no saben derecho yo no estoy hablando de juegavivo y el oportunista aquel que le busca a todo una como dice aquí popularmente una quinta pata al gato no se conoce realmente cuando un abogado tiene ciertas características sobre todo repito que qué saludable que se haya logrado llevar a la televisión que se puedan ver los juicios antes en los años no sé 50 por allá algunos juicios como el del expresidente José Antonio Ramón se transmitieron por radio pero en este caso se transmitió por el medio radio y también por televisión y eso nos da una idea desde el punto de vista pedagógico de cómo están formados algunos abogados por supuesto esa no es la medida específica pero refleja un pálido reflejo de cómo funciona un abogado cuando está en una circunstancia como esta de un juicio de alto perfil y aquí hay muchos panameños que tienen su libertad en juego si no tienen un buen abogado que los represente repito no estoy hablando de juega vivo el que utiliza mañas artes inapropiados trucos malas mañas como se dice popularmente no estoy hablando del profesional del derecho que tiene así recuerdo yo el profesor Quintero que es uno de los hombres más reconocidos aquí en el derecho y otros personajes como Rubén como se llamaba el que era también periodista el doctor que era profesor en la universidad como como bueno eso es un gigante no hay tantos hay tantos profesionales en los cuales deben mirarse como un ejemplo de lo que es ser un buen abogado tengo un corte comercial muy brevemente todavía nos queda menos un minuto venga y aquí al final el enfoque tiene que ser tiene que ser los estudiantes porque no puede ser que le sigamos coartando oportunidades y el futuro a esos estudiantes aquí tenemos que medir más y tenemos que tomar correctivos más a menudo el que no da hay que hacer algo o sea si una escuela hay que medir hay que tener rankings hay que a las escuelas a los profesores a los directores hay que medir más o yo no sé si es que ya se está midiendo o y no sé qué se hace con esa data pero aquí si hay que poder detectar si en esta escuela los estudiantes representan X deficiencias qué se va a hacer con esa escuela a quién se va a reemplazar porque al final a quién hay que proteger no es a los directores no es a los docentes no es a los administrativos de las escuelas ni del meduca quién hay que proteger aquí es a los estudiantes y garantizarles a ellos que se les está dando la mayor calidad posible para que tengan un futuro tengo un corte comercial estaba hablando del profesor y doctor secundino Torres Gudiño fue el nombre que se me olvidó que formó y formó muchos abogados entre otros distinguidos hombres del foro vamos a corte comercial esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted cambiamos de tema el hecho aquí es que hemos sido testigos muchos panameños testigos silenciosos o cuidados de piedra cuando vemos o observamos muchas fuentes líquidas ríos quebradas que están altamente contaminadas por toda suerte de elementos que conspiran contra el medio ambiente en fechas pasadas se conoció en el río Juan Díaz se veía una mancha enorme de algún tipo de contaminante ¿por qué? porque se descubrió después que se hizo público eso y notorio porque aquí las autoridades tienen que comenzar a percibir las cosas antes que nosotros las digamos o las expongamos o las denunciemos que el río Juan Díaz un importante una importante vena líquida de este país haya sido contaminado por un derrame de hidrocarburos provocados por una empresa este derrame incluía o combinaba combustibles con químicos provenientes de un taque de combustible de unos de búnker de unos 500 galones que estaban cayendo todos o estaban siendo derramados sobre el cauce o el caudal del río Juan Díaz este es un delito contra la naturaleza un delito muy delicado que aquí debe penalizarse ejemplarmente ¿por qué? porque hay que preservar cada vez más y cuidar el agua sea cual sea todo lo que sea vena líquida a mi juicio hay que respetarla por una parte y evitar este tipo de contaminaciones Camila Eduardo y Rubén ¿qué opinan ustedes? Bueno ya parece que se identificó cuál fue cuál es la empresa presuntamente responsable y la misma sí está sí parece que está colaborando con las con las autoridades y ya se están aplicando medidas de contención sin embargo el daño o sea ya hay un nivel de daño hecho ya va a haber especies que van a morir por el derrame del combustible y aparte de las consecuencias que haya por por este caso específico hay que pensar en los niveles en el nivel de riesgo y cómo se hace para mitigar el riesgo para otros causos a nivel nacional ¿por qué estaba esta empresa tan cerca? si eso es normal si eso está dentro de los protocolos permitidos y cómo se hace para prevenir otros Eduardo Sí verificar primero en qué falló el sistema de la empresa que produjo el derrame y dos también la atención a la empresa porque vamos se investiga y después es que se sabe qué empresa fue cuando un barco tiene un derrame en el océano el barco llama a las empresas que hacen la mitigación de inmediato me pasó esto vamos a mitigar y contrata por fuera a la empresa que mitiga aquí parece que después de que salió la denuncia pública es que se supo quién era esa es la información que manejo yo si la empresa desde el principio dijo se me derramó esto vamos a controlar y llama al ministerio de ambiente o llama a las empresas dedicadas al control de pollution control que tienen que aquí hay varias yo entendería bueno los accidentes ocurren pero acá no sé qué tanto haya sido accidente y o negligencia en el asunto ahora voltear a ver el río Juan Díaz este es un suceso pero la contaminación del río Juan Díaz es vieja es larga es grave y aquí tengo que decirlo es una crítica a los ambientalistas porque toman moda y aquí estamos y comparto la preocupación por todos los ríos del país pero los cinco ríos de la ciudad de Panamá son los cinco ríos más contaminados del país y no oigo a nadie peleando todavía por eso Eduardo son receptáculos de toda la basura de todos los elementos contaminantes de los combustibles de los químicos todos pasan por estos ríos ante un silencio sospechoso estoy de acuerdo con usted si ha habido proyectos si ha habido proyectos por ejemplo el famoso Wanda o todo el trabajo y el saneamiento de la bahía el saneamiento de la ciudad es un proyecto para recorrer el tema de los ríos pero vamos el río Matasnillo hay un proyecto para el río Matasnillo andando a punto de empezar Matasnillo Río Abajo Matías Hernández Juan Díaz Río Tapia o sea son los cinco ríos más contaminados de Panamá de la República de Panamá son los cinco ríos de la ciudad y entonces vamos esto que pasa con el río Juan Díaz hoy la vez pasada era un químico en el río Matasnillo que cuando lo vieron en Paitilla en la bahía el rojo fue que la gente entonces se dio cuenta que había pasado y en el principio y en el origen porque una cosa es un camión que de manera subrepticia de una manera furtiva en vez de ir a botar los desechos como deben se vaya una noche a una quebrada y vierta una basura que debió llevar a Patacón o que debió disponer de otra y una es una empresa como bien dice Camila que no sabemos si está cumpliendo con regulaciones si está bien cerca de la orilla del río o no o si está algo y que tenga un derrame y que esto llegue al río como ha pasado ahora una fuga este es parte de los retos y desafíos que tienen las autoridades para evitar que siga dándose este tipo de contaminación porque todavía no hemos aprendido a ver con mucha seriedad ¿Quién es el responsable? Yo tengo una pregunta más importante ¿Quién es el responsable de los ríos de la ciudad? De todos en el país Hanan ¿El Ministerio de Ambiente? De todos El Ministerio de Ambiente no es el municipio es el Ministerio de Ambiente Ministerio de Ambiente en todo el país Sí O sea que la creación de los protocolos para las empresas que estén cerca quien tiene que resguardar que no se tire la basura quien tiene que tener los planes de mitigación todo eso del Ministerio de Ambiente por ejemplo los municipios en este caso el de Panamá no tiene nada que ver con eso Todas las construcciones pasan también por el Ministerio de Ambiente antes de llegar al municipio A mí me parece esa pregunta importante porque el problema es que cuando todo el mundo es responsable nadie es responsable Así es O sea aquí me parece importante que siempre dejar muy claro quién vela por qué por qué elementos o factores que cuando ocurren cosas como esta hay que meter hasta la MP Sí seguramente si la empresa se construyó hace 50 años no existía ni Ministerio de Ambiente ni Autoridad de Ambiente ni Renare ni Renare ni ninguno de los otros nombres que tuvo eso antes de convertirse al Ministerio Pero mira yo también además de hablar de la responsabilidad que tiene mi ambiente Eduardo, Camila y Rubén hay que tomar en consideración igualmente qué estará pasando con algunos ríos o vertientes líquidas en el interior de la República yo me pregunto si habrá algún tipo de verificación de este tipo de fenómenos yo recuerdo Bueno, a cada rato surge la famosa mortandad de peces No, no espérense espérense yo recuerdo hace unos años atrás la memoria es prodigiosa una empresa o una un grupo de negocio que vertía en las aguas del canal los desechos de una porqueriza o sea, las personas que se dedican a criar puercos que como dice la palabra o cerdos si quieren ser un poquito más refinados y todas esas aguas contaminadas iban al canal estaba cerca era como un negocio privado pero todo esto desembocaba en las aguas del canal Ustedes se imaginan Guillermo usted habla de la memoria la atracina en el río La Villa aquí se relaciona la empresa Campos de Peces por el lío con la atracina en el río La Villa la empresa cerró de eso han pasado ya nueve años y usted vaya hoy a ganar la cena en el río La Villa y dígame que no hay atracina sino de las otras empresas que también están por ahí pero bueno había un objetivo en ese momento particular y terminó siendo una sola y no se investigó a ninguna otra empresa alrededor y como usted dice la cantidad de porquerizas que hay río arriba en el río La Villa más la cantidad de fertilizantes que se usan en los riegos en los proyectos etcétera y ahora bueno cuando conviene se investiga y cuando no conviene no se investiga Guillermo ese es el problema Esto no es cualquier cosa y no puede quedar en la prehistoria eso que usted dice No y aquí tiene que haber aquí tiene que haber sanciones ejemplares y pongo un ejemplo que no tiene que ver con contaminación yo recuerdo hace unos años que una empresa no recuerdo cuál rompió una tubería en irónicamente casi enfrente de Lidán ahí en la vía Brasil y dejó sin agua a un montón de gente temporalmente mientras lograban arreglar eso y yo recuerdo haber escuchado en ese momento a Lidán decir que el problema es que la multa que ellos ponen y que la manera como estaba estructurado todo es que si ellos le cobraban a la empresa el agua que se había desperdiciado iba a ser iban a ser tres centavos o sea no representaba algo hay que quizá ante las reiteradas incidencias que se dan en estos temas incidentes accidentes y posible negligencia humano criminal porque estoy segura que hay de todo sanciones más significativas o algo que verdaderamente ejemplares por qué no decirlo ejemplares o sea pero pero algo que verdaderamente se note y duela para que para que sirva de advertencia a los demás de que de que no lo hagan y estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que tiene que ser una labor constante y equitativa o sea tiene que ser a todos los involucrados no simplemente hay que uno entonces que sancionamos a una empresa salvamos a todo el mundo y todo el ambiente no tiene que haber una vigilancia constante Rubén quiere decir algo Rubén micrófono ya vigilar todo lo que va a los ríos es casi imposible en Panamá dárselo al ministerio del ambiente mi ambiente mi ambiente es imposible que que una una institución controle todo lo que llega a los ríos es un un problema que tenemos que determinar como sociedad ok bueno por eso es que yo preguntaba que tipo de involucramiento tenían los municipios porque al final los municipios son los que pueden vigilar las cosas a nivel local con en colaboración con el ministerio de ambiente pero yo soy de la opinión que algo algo tienen que tener de responsabilidad propongo un crudo diagnóstico de esta situación de los ríos y saben que los representantes de corregimiento las autoridades las autoridades como los jueces de paz creo que se llama ahora los diputados todos tienen que ver con esto viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo Sin Rodeo